Amigos, bienvenidos a otro videito más, estoy muy muy feliz de estar aquí, estamos casi completamente solos, no hay casi nada más que arena, mi presencia y abajo de ustedes hay una moto padrísima, de verdad padrísima, quiero explicarles, por eso estoy aquí, quiero explicarles qué vamos a hacer con esta moto, vamos a participar en un rally más, recibió una llamada hace unos días y me comentaron que querían patrocinarme y sí, efectivamente RCM Bikes me invitó una vez más, una vez más me invitó a RCM Bikes, RCM Bikes muchas gracias por pensar en mí, no nada más pensó en mí, pensó en otro piloto más, somos dos pilotos que vamos a participar en esto y estoy muy 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 feliz de estar en esto, están unidos con Bento, es una moto Bento, normalmente yo ya tenía esta moto, nada más que es un diseño diferente, es una Rocketman Carrera, la que está aquí abajo de ustedes, está muy padre el diseño, trae una suspensión invertida y una suspensión atrás diferente a la Rocketman que yo tenía anteriormente, el otro chico, el otro piloto también va con una Rocketman, pero va con una Rocketman Sport, vamos a hacer este rally, son 1610 kilómetros en menos de 24 horas, igual calculamos hacer tal vez 19 horas, ya saben que mi propósito es casi no descansar, porque a mí me gusta ese tipo de cosas, el no descansar, el llevar al límite tu cuerpo, el también llevar lo más que se pueda sin lastimar la moto, también llevarla al límite, vamos a probarla, por eso Bento nos invita y nos presta este tipo de motos para que vean que de verdad son muy buenas motos, de verdad muy buenas motos, yo cuando tuve mi Rocketman, la verdad muy muy feliz, le metí casi 15 mil kilómetros y ustedes por ahí, ahí van a estar los videos ahí abajo, hasta donde me la llevé, hasta Oaxaca, ese tipo de cosas, ahorita son 1610 kilómetros sin parar, más que de repente llegar a algún checkpoint, igual se apaga un poco la moto, descansa un poco, pero estamos hablando de 10, 15 minutos de descanso, entonces sí es un rally muy fuerte, físicamente, la verdad físicamente me he preparado bastante duro, desde el 1 de enero, 1 de enero me he preparado bastante fuerte, me he puesto una dieta muy muy estricta, llevamos 9 kilos abajo, quería bajar mucho más, pero me ha costado de verdad, me ha costado muchísimo muchísimo trabajo, no es fácil, he estado igual, me encanta a mí hacer ejercicio, entonces esa parte vamos bien, he estado comiendo bastantes cosas muy buenas que espero, espero al final de cuentas tenga unos buenos resultados en correr este rally, me he sentido de repente muy cansado en otros rallies, en el rally que apenas ustedes vieron que tuve un pequeño accidente, me sentía muy cansado, no me gustó, hubo una pequeña preparación al final de cuentas en ese rally, pero no me gustó, entonces en este rally vamos más enfocados en eso, quiero ir más preparado, quiero estar más preparado, entonces pues es lo que quería comentarles, vamos a ser patrocinados por Bento y por RCM Bikes, vamos a correr con la Rocketman Carrera.